Bueno, ¿ahora no vienen los participantes o qué? Bueno, Carlos está preparado, aquí está Ojo que venga Mark aquí Venga, curen a los Pokémon que empezamos Recuerden poner la... Bueno, vamos a ver entonces Pongan las reglas, claro, que no se vale legendario Que no se vale mochila y demás, ¿sí? Anda, tranquilo, que estamos aquí Expectando todo perfectamente Recuerde que tiene que usar los Pokémon que... Que han puesto en Discord Claro, que han notado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mira que yo lo estoy comprobando que tengo las listas delante El que traiga un Pokémon que no puede sacar Queda descalificado Ojo Pero ¿quién se está quemando? Me cago en los monstruos El Deni ¿Ya ha empezado o no? ¿Ya ha empezado? Ah, sí, 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 sí ¿Ya ha empezado? Sí, 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 empezó, empezó Empieza con... El pollo de hierro y el Mamoswine Ojo, el pollo de hierro, tío El pollo de hierro Ojo, que no le hace nada poder pasado Y vamos a ver cómo pega el pollito Ojo, si se lo carga el Mamoswine, ¿eh? Y el Mamoswine tiene una definición... No, no, pero para, para, para Importante No, no, ya no es doble, ¿eh? No, no es doble No, es doble ¿Quién ha dicho doble? Doble es el primero Claro, doble era nada más el primero Porque estábamos así, de pruebas y demás Ojo, ojo Ojo, a ver qué pasa en este combate, loco Vamos a ver... La ala de acero ¿Qué pasó? ¿Y se ha colgado en la pelea? Mamoswine tiene una defensa espectacular Sí, pero... Bueno, ya no la tiene Sí, lo ha cargado muy, pero muy bien De hecho, Mamoswine es uno de los Pokémon más elegidos Está en el top de la gente que usa Pokémon para este PvP Sí, sí El Mamoswine Ojo, ojo que Carlitos viene con... Carlitos viene con... Carlitos viene con ganas de sorprender Igual te digo, ¿eh? ¡Ojo, que igual! ¡Ojo! Muy bien Ojo ese pollo está... Carras Sí, pero se lo está jugando mucho eligiendo ya de su primer Pokémon de Primero Sí, sí, pero igual Mira, vea, ya debilitó uno, dejó tocado a otro y cambió el tercero ¡Va muy bien! ¡Va muy bien! ¡Ojo! ¡Adiós! ¡Adiós! Que nos va a sorprender Nos va a sorprender de Carlitos Pero ese pollo, ¿de qué va? ¿Ese quién es? ¿El pollo ese qué le pasa? Ojo que puede sacar Puedes sacar la mega Ilegalísimo 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 Ojo, ojo, ojo Es verdad, es verdad que tiene la mega, ¿eh? Es verdad que tiene la mega metagrosa Sí, y no la ha usado en Garchop, así que ahí está Ahí está Ahí está faltando Estaba faltando la mega Ojo, ojo Pero ojo Ojo que el pollo Ojo que igual Sí, pero igual va a ser lento el metagrosa Así que va a pegar No No, no, aguanta 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 Uf, bueno, no Le sacó muy poco Bueno, pero bueno A ver A ver Eh Ha reventado dos Sí, sí, sí Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien El pollo, la verdad Reventó dos Y dejó tocado al tercero Sí, sí, sí Ojo que viene acá el cínderex con una Ojo Adiós Y lo aguanta Y es más rápido Ojo El más rápido Va a ganar El padre El más rápido Porque uno más grande Ojo El hijo Pues el hijo El hijo se convierte en padre Se convierte hijo Acá me pongo yo los pantalones Y le queda Loco Uno Va a sacar al último Mamadísimo El Carlos me acaba de sorprender El Carlos El Carlos Yo dije que era El Era Descubrimiento El entrenador Revelación Revelación Total De esta increíble liga Ojo que viene a Amparo Le quedan tres Pokémon todavía a Carlos Y a Amparo le queda a Amparo solo Mirá lo que pega Mirá lo que pega Y pegó primero Así que va a pegar de vuelta Y bueno Sí, sí Felicidades al señor Carlos Revelación Loco Acaba de morir el carpar Loco Se ha muerto Y el lado agarrando Se da Bueno Impresionante Carlos Increíble Porque no esperaba Increíble combate Increíble combate La verdad Siendo franco Revelación Revelación No lo esperaba A ver Yo me esperaba Yo me esperaba un combatazo La verdad Sinceramente Sí, sí Y lo hemos tenido Hemos tenido un combatazo Combate lo esperaba, eh Combate lo esperaba Pero no me esperaba Así que el pollo Se saque así No, no Yo me esperaba Que iban a estar Más igualados Pero de repente El pollo empezaba A dar plumazos A todos El pollo dijo Acá Vengo a representar Y El pollo ha empezado A gofetadas Y Se ha ponado a tres No, pero escuchá El otro Vero que pone Vero que pone en el chat El mar Que hijo de tuna Te decía No No te va Qué feo No diga tampoco así Bueno, da igual Ese Charizard Ilegalísimo Ilegalísimo Estaría muy guapo Que ganara ahora Roku Estaría muy guapo Pero lo veo Lo veo muy difícil Aunque me he mentalizado Me he mentalizado Y he preparado Una estrategia Que no se espera ¿Te has preparado para perder? No, no, no Voy a ganar Roku Bajar guachín Baja guachín Baja guachín Baja guachín No Pero no ¡Idiota! Un muerto del roku Pero que ahora Eres mami, mongolo ¿Qué puto inútil macho? No se le puede dar a mi tío No, no Este te prende fuego en la casa Ten cuidado Me fui capaz Bueno ¿Estás preparado Master? ¿Vas a comentar todo el combate por mí? Sí, sí Cuando quieras Hostia, espera ¿Qué hace Regen Ninja? Regen Ninja, tate quieto Vení para acá Pero ¿A quién le tiras el Pokémon? Si acá no hay nadie Yo no he peleado contra ti Bueno, vamos allá Vamos allá Vamos allá Arreglaste la batalla Hagan sus apuestas Norma de la mochila Norma de legendarios Apuestas Vamos allá Estrategia individual Para Roku Roku es una persona Que ha sorprendido mucho Con Pokémon tipo fuego Con Pokémon tipo dragón Así que vamos a sorprenderle Nosotros también Con esto Vamos a sacar esto De una Ahí está Perfecto Me lo esperaba Que ibas a sacar A tu Dragonair Vamos a ver ahí Y a la verga A la verga Se te va El Dragapult El Dragapult El Dragapult Se ha ido a la mierda Bueno, vamos con Greninja Inmediatamente Vamos a echarle un rayo de hielo Venga, fuera Dragonair Viene el negrote Whatsapp Viene el negro Whatsapp ahí Uno de los Pokémon El Pokémon estrella Diría yo De Roku Se ha ido a la verga Ahora mismo Ojo Que saca Porygon No pasa nada No pasa nada No van joda Vamos a ver que pasa Ojo Tiranitar No me la juego Vamos a ir con Tramparena Inmediatamente Y Roca afilada Para continuar Bueno Ojo Viene Songo Cool Songo Cool No ha sido No ha sido buena idea Songo Cool En este momento Acá recibir un par de golpes Bastante fuerte En la nuca El song Cool Pobrecito Ojo Creo que me va La hostia No puedo No puedo seleccionar El ataque que quiero He puesto seguro Cualquiera Mierda Se me había quedado pillado Joder Qué mala suerte Me acaban de cargar El tiranito Hostia Qué pasa tío No puedo Es que tengo Mierda No puedo No Ojo Ojo Está metiendo Escusas Que le pasa El puto Se me ha quedado Blagado Tío No puedo No puedo seleccionar Lo que quiero Tengo que seleccionar A lo random Así rápido Como el ratón No, no Espérate un toque O si no Ponen No, no Da igual Tendría que cansar El combate No, no 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 A ti también Te va mal Roku Si le va mal A él Si no No Hostia No puedo escribir Pregúntale a Roku Si a él También le va mal Si le va mal Lo reinicio Si no Hola Mart ¿Cómo andas? Ojo Encima te paraliza Estamos mal Estamos mal No puedo Darla a luchar Me cago en la leche ¿Qué mierda es esto? Pero elige el ataque Ok No puedo Ahí está Toma Loli He usado descanso Te cura el Porygon Te quiere liar Tío, voy a parar el combate Que alguien pare el combate Es que no Seguimos así Sin curar los Pokémon Es que no puedo hacer nada No Roku pon End battle Para que Ya está Ya está Joder Puta madre Vale, sin curar los Pokémon Seguimos Estábamos con Greninja Y con Porygon Venga Dale, dale Mochila Y Legendarios Es que no No me dejaba No es por otra Es que no No podía hacer nada Estábamos con Greninja ¿Dónde está Greninja? Aquí Greninja Y con Vale, perfecto Ahí seguimos Bien Bien Ya me va bien Ya me va bien Vale Hidrobomba ahí Ha equipado el ataque No No me equipa el ataque No Se carga Greninja Y sale Electriwire A ver ¿Qué pasa ahí? No He empezado muy bien He empezado demasiado bien He empezado demasiado bien ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo he usado Usó Tricky ataque Me cago en el triataque De mierda Ojo Que sale El Arkhan El 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 Es ilegalísimo Es ilegalísimo Si Origon tío No me jodas Mierdes Por y Ores Como pueden Vistar Tanto por culo Hombre No me jodas Ojo Ojo Que el Podrío Se quiere cargar A todo el mundo Entonces La Pobre Carlos Te está Te está Te está Dando Ojo Que dolor Que dolor Imposible Pelear Con este Este Bicho Tío Puto Porigón De mierda De De Saca Tu Al Mambo Un Wacom S Ojo A la mierda A la mierda A la mierda Ojo Que sale El Tenebroso Y se Se aumentó El ataque Con la Filagarras Se fue A dormir El Snorlax Vamos A ver Que hace Mientras Duerme No me jodas Que tiene Sonámbulo Y se vuelve A dormir Cuando ya Está durmiendo Me cago Un Madre Enormo Puto Gordo Sigue Descansando Ojo Usó Cabezazo Ojo Que no está Pasando Nada Y el otro Sigue con la Filagarras Te va a dar Una sopa Le dio Una ostión Que te dijo A dormir Le dijo A la puta calle Me ha dicho Venga Tu puta casa Me cago Joder Con el tiempo Tío Que pesado Vamos Pasa por aquí Ahí tiene Ahí tiene la puerta Vete por ahí Te dijo Si si Me ha dicho Me ha dicho Me ha dicho Me ha dicho Cabrón Me lo ha explicado Me lo ha explicado Bueno pues nada Y Chicos Este viernes Se viene La gran final El señor Carlos 13 13 Versus Rock 21 Y el partido De antes El combate de antes Será el de tercer puesto Yo contra el señor Mark Y recordamos Que el tercer puesto También tiene premios Bastante frescos Bueno Me parece bien Me parece Multo Pero bueno Ahora que hemos acabado El evento Recordamos Que tenemos 26 personas En el servidor Así que igual Se me cae algo Se me está cayendo No Espérate Espérate Se me ha caído Pásame El comando De sorteo Bueno Hasta mañana gente Chau chau Adiós Adiós Adiós